Yo lo conocí en el ámbito personal porque soy muy amigo de uno de sus hijos, de Marcelo. Tenemos la misma edad y he compartido con su padre cuestiones que no tenían que ver con la política, sino más que como persona. Y bueno, era un buen padre. Y después lo que uno va recogiendo a medida que va recorriendo la provincia, los que nos van diciendo distintos dirigentes, que hoy día aquí están presentes algunos, otros ya no están, y que contaban de esa humildad que tenían, ¿no? De caer a la casa, tomarse unos mates, comerse unos bollos, comer unas empanadas, caer de sorpresa, estar en contacto permanente con la gente y cerca de la gente. Y bueno, es un poco lo que vengo haciendo yo desde que hago política e intento poder ser eso, uno más de los salteños que está con ellos cuando más nos necesita. Si hay algo que hay que destacar de don Roberto Romero, era su voluntad y capacidad de diálogo, de consenso y por sobre todas las cosas de humildad y grandeza para sentarse en una mesa a resolver los problemas de los salteños. Es un poco el legado que nos dejó y es en lo que estoy trabajando muchísimo yo para que de una vez por todas entendamos que podemos ser radicales, peronistas, del pro, del frente de todos, pero por sobre todas las cosas somos salteños. Primero la patria y la patria chica es salta.